Es que papacito, a mi me encantan los manes así de malos como vos, así de bandido, que rico. A ella le gusta un bandido porque ella loca con el tigreaje, le gusta que se enchuque con tatuaje, anda buscando un cantel que la ama, las choris siempre anden a emperaje. Oye mami los perder a los demonios, los bandidos de la calle. Bandeo, 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 bandeo. Después de como Andy, tengo el Billy Pazamandy, la nota como Randy, empistolado, todo tranquillo, te como toda esa candy, amo el olor de tus panties, cero sapos a los UAS, somos Santi, en la Gucci con la GAN, a ella le gustan los bandidos, los de tu barrio son fans, yo quiero comerte el pan, sin horario, sin a van, yo soy tu bandido, tus amigas me brincan, son los gatas ricas como las dominicanas, quiero un cirujano plástico y un quiroprástico, tu gato pasado es un fanático, mamí yo te rompo esa capela sin el plástico. Bandeo, 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 Bandeo. Desde menor yo fui un bandido, porque eso es lo que tocaba, siempre ando con el chaleco, porque me quieren dar bala, tengo pares de enemigos, no pudieron aguantarla, porque desde los 14 le estamos dando la para, na, 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 no me gusta si no es mala, andamos con la que tiene la Supreme y la Cubana, pa tu cuero tengo yemas, pa tu coro una granada, si quieres me encantodito, que lo recibo en manada y a ella le gusta. Un bandido, porque ella loca con el tigueraje, le gusta que se enchuque con tatuaje, anda buscando un cantor que la maje, las choris siempre andan en amperaje. Bandido, Bandeo, 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 Bandeo. Esto es de Colombia, PRD. Oye, los demonios de la calle. Disney, RD Muse. Dime, Álvarez. Controlando. This is Ryford on the track. Mucho dinero. Mucho sexo. Mucho sexo. Chopo Flow. STL, el baby. Jonathan Wa. Dímelo, Winnie. Dile, Davey. Los que la llevan de ellos pa' la 13 en Medallo. Las calles, las avenidas, los barrios, las comunas. ¿Quién más? Si no somos nosotros. El hombre pa' Colombia. El de Colombia, PRD. Una sala común. This is Ryford on the track. Bandido. Ha.